Mindful ASMR Sí, ¿verdad? Pero bueno, ya estás aquí, eso es lo que importa Hoy de hecho tengo algo planeado para nuestra sesión Que creo que va a ser muy proactivo Muy bueno para ti, también para mí ¿Sí? Muy bien, qué bueno Voy a escribir en mi libreta Ya sabes que a mí me encanta escribir mis notas personales de mis sesiones con mis pacientes Y después vamos a hacer unos pocos ejercicios que te prometo que te van a encantar Vale, perfecto Bueno Primero que nada solamente voy a escribir La fecha Estamos a... Con esto de la contingencia me ha costado trabajo seguir los días de la semana Pero bueno, muchas gracias Y te voy a hacer unas preguntas preliminares Quiero establecer cómo estamos el día de hoy, ¿vale? Ok Vamos a hacer una cosa un poco distinta a lo que hemos estado haciendo en las otras sesiones Creo que va a ser algo muy bueno que podamos observar a través del tiempo Que no había estado haciendo antes Y que quiero implementar ahora Ok Dime del 1 al 10 ¿Qué tan feliz te sientes en este momento? Ok Del 1 al 10 ¿Cuánta motivación sientes? Vale Ok Del 1 al 10 ¿Consideras que tienes muchos pensamientos negativos? Por lo menos el día de hoy Ok Y del 1 al 10 ¿Qué tantas ganas tienes de estar aquí en este momento? No te preocupes No me ofendo si me dices cero o uno o cualquier número ¿Vale? Ok Perfecto Muy bien Por ahora eso es lo que vamos a hacer Quiero que me platiques un poco Acerca de todo lo que ha pasado desde la última sesión Cualquier evento que creas que sea relevante En nuestras sesiones, en tu terapia Ok Y vamos a Antes que nada, en cuanto me empiezas a contar Quisiera que Generamos un ambiente de un poco de relajación, de calma y de seguridad Como sabes, este es un espacio libre de juzgarte Libre de interpretaciones negativas A cualquier cosa que me digas Yo estoy aquí para escucharte Y que de forma colaborativa encontremos soluciones a tus problemas Entonces Estoy utilizando unos aceites Este es aceite de Okotsotl Y es un aceite relajante Huele muy similar al Pipa Purrú Y lo que vamos a hacer Es que voy a agarrar un poco con mis dedos Y te los voy a poner aquí en las sienes Y abajo de tu nariz Para que puedas olir la fragancia relajante Como la lavanda que nos hace dormir Esta fragancia nos hace relajarnos Vale Muy bien Voy a agarrar un poco con mi dedo Y con el otro Y déjame Pongo un poco De tus sienes Ok Abajo Abajo de tu nariz Ok Ok Excelente Muy bien Y nada más lo cierro Y a mí también me encanta el olor Y aparte Creo que es algo bueno Que se debe de implementar En todas las sesiones También quería preguntarte Si te puedo ofrecer un poco de agua Antes de que comenzamos a platicar ¿Estás bien? Ok Muy bien Comencemos entonces Como sabes voy a anotar cualquier cosa Que crea que sea relevante Pero Piensa que estamos teniendo Una conversación normal Vale Comencemos desde el último Que me habías comentado Que te estaba preocupando ¿Sigues sintiéndote de la misma forma Con respecto a eso? Ok ¿Y has hecho alguna cosa proactiva Para evitar sentir eso O para ponerte en una situación distinta Para que no tengas que experimentar Esa sensación? Vale Me da mucho gusto escuchar eso Y como todo Siempre es un proceso de Aprendizaje Pues de mejorar cada día No podemos preocuparnos Por el futuro Ni pensar en el pasado Simplemente estar presentes En este momento Y solamente podemos solucionar Una cosa a la vez Así que No hay que sentirnos Ansiosos O como que tenemos una sobrecarga Si en este momento No puedes resolver el problema Es mejor no preocuparse Hasta que llegue el momento Para poder resolverlo Ok En este caso Si sientes que necesitas Pensar en el problema Para poder darle una solución Cuando llegue el momento Te recomiendo que lo hagas Desde un punto de vista Objetivo Y trata de no dimensionar Las cosas Como peores O mejores O mejores De lo que son Simplemente trata Observar la situación Desde un punto de vista Lo más objetivo posible Imagina que le está pasando A un amigo O mejor amiga Tuyo ¿Qué consejo le darías? ¿De qué forma Los ayudarías tú A resolver ese problema Sin estar en la situación? Si nos removemos Si nos removemos De la situación Es más fácil De encontrar Una solución A esas cosas Ok Bueno Y después de Eso que habíamos comentado ¿Has pasado algo más Que quieras comentarme? No tiene que ser Necesariamente negativo Puede ser algo positivo Puede ser un cambio fuerte O las cosas siguen Más o menos Similares A lo último Que platicamos Ok Vale Entiendo Si De verdad que Puedo empatizar Mucho contigo Y bueno Como dices Las cosas Siempre No se pueden mantener Igual Todo el tiempo Suben y bajan Y tenemos que Aceptar Que para que haya Cosas muy buenas A veces tenemos que pasar Por momentos De oscuridad Pero siempre Hay una luz Siempre hay una luz Al final del túnel Especialmente Si nosotros Estamos activamente Buscándole salida A ese momento Pues oscuro O triste O malo Ok Me encanta Lo que me dices Y creo que Has encontrado Una forma De observar Las cosas De mejor manera O desde afuera Un poco más tranquilamente Y la verdad Es que estoy muy Orgullosa Del cambio Que veo en ti Y creo que Poco a poco Y juntos Vamos a poder Resolver Cualquier otro Problema Que tú sientas Que necesite Resolución O que necesite Más trabajo Para eso estoy aquí Para ti Y me encanta Poder ayudarte Es una de las razones Por las cuales Hago lo que hago Y bueno Creo que eres una persona Maravillosa Y ¿Quisieras Contarme algo más? Ok Tienes curiosidad De los ejercicios Vale Si yo también Estoy muy emocionada De que los comencemos Muy bien Voy a quitar Mi libreta De aquí Por el momento Y vamos a hacer Un ejercicio De observación Voy a pedirte Que me digas Si ves Alguna imagen Específica En Unas manchas Que tengo aquí En unas Libretas Quiero ver Que es lo que Está haciendo En este momento Te voy a pedir Que me identifiques Dos Figuras O objetos En este pedazo De papel Y luego En la parte de atrás Y lo vamos a hacer Cuatro veces ¿Vale? Muy bien Dime Si ya vas a ver Algún Objeto O figura En esta mancha ¿Es así? Dime Toma de tu tiempo Si te tienes que tardar No todos podemos Creativamente Pensar en algo Tan rápido ¿Ok? Muy bien La próxima imagen Quiero que me digas ¿Qué ves? Aquí ¿Vale? Muy bien No, no te preocupes No hay ninguna respuesta Errónea Para esto Ahora quiero que elijas Cualquier mancha De aquí No te voy a decir Cual Y que me digas ¿Qué ves? Ok Muy interesante Y una más Escoge cualquier otra Que esté por aquí Ok Excelente Muy bien Vamos a hacerlo De nuevo Esta vez A la inversa Vas a ver manchas blancas En un fondo negro A ver Dime Voy a elegir Primero yo las manchas Y luego en la parte de atrás Tú vas a elegirlas Ok ¿Me puedes decir ¿Qué ves? En esta mancha De aquí Ok Oh, varias cosas Muy bien Qué mente tan creativa La verdad Es que yo no podría ver tanto Ok Y ahora dime ¿Qué ves? En esta mancha De aquí Ok Excelente Muy bien Ahora vamos a escoger Lo que tú quieras Ok Y la segunda Bueno En este caso La octava ya Ok Excelente Muy bien Voy a anotar Tus observaciones De nuevo No sientas nervios Cualquier respuesta Es correcta En este sentido Ok Pero me ayuda a ver Eh Cómo va Cómo está Tu perspectiva Hacia Qué lado está Inclinada En este aspecto Y Qué cosas están Posiblemente Influenciando Tus emociones Vale Vamos a hacer Un ejercicio Más Y acabamos Sí Sí Como me dijiste Que no tenías Tanto tiempo Pensé En una sesión Un poco más Proactiva Y que nos ayudara A hacer muchas cosas En un corto plazo Yo voy a mandarte De hecho Un correo Junto con todas Mis observaciones Con algunos puntos De recomendaciones Que tengo Para ti Para que las apliques Un poco como una tarea Y te los voy a dar Una vez que Analice la información Que recopilamos El día de hoy Ok Voy a darte Una hojita Tengo aquí Papel de impresora Te lo voy a regalar Toma Hasta aquí Y Tengo estos colores Me vas a hacer Un dibujito De un árbol Y de una casa Y finalmente Un dibujo De ti Y con eso Vamos a concluir Aquí tienes Varios colores Y Son dos En uno Solo para que sepas Te los doy Y esperamos Tómate el tiempo Que tú quieras Tomarte Yo sé que No tienes tanto tiempo Pero por favor Con calma Y Yo estaré observándote Mientras dibujas Y cuando acabes Me lo puedes entregar Al final Tengo un regalito Para ti Ok Comienza si quieres Muy bien ¿Ya acabaste? Ok Si quieres regálame Los colores Sobramos De nuevo Excelente Y regálame Tu hojita Ok Dibujas Muy bonito Ok Bueno Con eso Vamos a Concluir Nuestra sesión Y Como te había comentado Tengo un regalito Para ti Tengo esta Leche de chocolate Que te puedes llevar Contigo Para tu día Aquí tienes Muchísimas gracias Por estar conmigo En esta sesión Y Regalarme tu tiempo Yo sé que esto es algo Que tú necesitas Y que te beneficia Mucho Y me da mucho gusto Poder ayudarte Te estará llegando Hoy en la noche O mañana a la mañana Un correo Con tu tarea Para Algunos puntos Que creo que puedes utilizar Para mejorar Tu día a día Junto con todo Lo que hemos platicado ¿Vale? Ok Pues que tengas Muy bonito día Hasta luego Hasta luego